Con la bienvenida a todos los suscriptores de Pazucarera, los seguidores de mis redes sociales Blog Azucarero, Pazucarera en Youtube, Instagram y Twitter También para todos los hinchas del Deportivo Cali Hoy con la fecha número 4 para el Glorioso En este momento pues estamos en el partido inmediatamente anterior En Vigado Millonario se encuentra 0-0 Ya va a empezar nuestro equipo amado en el Estadio Palma Seca vs Deportivo Pereira Un equipo que es peligroso porque el Pereira sabe ganar de visitante en plazas que no son fáciles Como en Boyacá, ganándole a Patriotas en la visita a su patio Tenemos que tener cuidado con eso, muy importante para nosotros empezar a sumar Llevamos 3 fechas, 9 puntos disputados, de los cuales 0 pollito hasta el momento Esta fecha 4 es un buen momento para empezarnos a encontrar con esa racha ganadora, con la victoria Y empezar a salir de esa cola de la tabla que es demasiado incómodo Más aún después de venir de ser los campeones y eso hay que empezar a ratificarlo Ya en las redes sociales del Deportivo Cali salen los titulares que van a disputar hoy Frente al conjunto, Matecaña en Palma Seca Humberto Acevedo, Aldair Gutiérrez, Jorge Marsiglia, José Caldera, Juan José Tello, Carlos Robles, el chileno Sebastián Leiton, Gianfranco Cabezas, John Vásquez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez Pintazo inicial Bueno, saca el Deportivo Pereira, ganó el saque, esperemos que sea lo único que gane en este partido Acabamos de ver la titular, pues el que brilla por su ausencia es Teo Gutiérrez Que alguien me escriba aquí en la bandeja de comentarios, no tengo claro por qué el motivo de su ausencia No sé si ya le tocó pagar la fecha de sanción por la roja que le colocaron frente a Jaguales O tiene algún otro problema, no sé La verdad pues sorprendidos porque ni siquiera pues está en los convocados Así que esa es nuestra gran ausencia, sin Teo tenemos que ganar hoy Sin Preciado, sin Colorado, sin Valencia, sin Menose, sin Guillermo de Amores Hay que sumar, hay que ganar Esta camiseta no le puede pesar a los jugadores que están en la cancha Porque venimos de ser campeón y es hora de sumar, es hora de sumar Bueno, es increíble lo que pasa en el fútbol colombiano Definitivamente los árbitros acá cuando quieren hacer lo que les dé la gana Hacen lo que les dé la gana Una jugada donde iba a generar una salida el Deportivo Cali Toca al árbitro, terminando el balón En el contrario, en el Deportivo Pereira Termina la jugada en un tiro de esquina que se está cobrando en este momento Bueno, afortunadamente para las manos de Acevedo Y es increíble que Wilman Roldán no haya hecho balón a tierra En el reglamento está, y eso ya pasaba en muchos partidos Si el balón toca al central, el partido se detiene, la pelota se detiene Y se hace balón a tierra Ahí deja en ventaja al Deportivo Pereira Le reclaman los del Deportivo Cali y Wilman Roldán el desentendido Empieza a ver estas cosas incómodas de los árbitros Que dejan mucho que decir Pero bueno, afortunadamente en el tiro de esquina sale bien liberado el Deportivo Cali Y va en ataque al Deportivo Cali buscando un centro ¡Kevin Velasco! ¡Ay! ¡Kevin Velasco en el área! Un centro que le hace John Vásquez En el área la recibe Kevin Velasco Patea, pero rechaza la saga defensiva del Deportivo Pereira Le pone al de Quintana Vásquez Banda derecha, banda derecha ¿Vas a centrar? ¡No! ¿Qué es esto Vásquez? ¿Qué es este centro? No, 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 no Un centro que no se sabe si fue que le iba a pegar al arco Pero totalmente desviado No creo que haya intentado pegarle al arco Porque no tenía ángulo Buscó el centro, pero se le fue totalmente desviado Un programa importante Acaban de enfocar a Burdizo en la tribuna Ese es el reemplazo a la altura de Hernán Menosa Hace poco pasó los exámenes médicos Hace poco las redes sociales del Deportivo Cali Lo catalogó como jugador oficial de nuestro amado Super Deport Todavía no se vincula en la competencia Porque está en esa preparatoria, en ese acoplamiento Ya que empiezan los entrenamientos a full para el jugador Entonces, bueno que él vea el partido Porque puede llevar ideas al grupo Y todo defensa, y más aún un veterano como él Estilo Menosa Le aporta muchas ideas al grupo, al equipo Entonces esperemos que lo podamos ver pronto Porque el Cali necesita a sus jugadores de jerarquía Que no les pese la camiseta y que nos dé victorias Tuvieron que pasar 31 minutos del partido Para que se generara el primer tiro de esquina A favor del Deportivo Cali A pesar de que ha sido un poco más incisivo Y un poco más claro en las llegadas de ataque Primer tiro de esquina Del Deportivo Cali Bueno, va a cobrar Sebastián Leiton Esperemos aprovechar esa pelota quieta Qué bueno que se nos diera aquí Cabeza ¡Gol! ¡Ay no! ¿Qué fue eso? Yo la vi adentro A veces a John Vásquez La verdad que la vi adentro Pasó muy cerca al palo derecho del arquero Vamos a ver la repetición A ver qué fue lo que pasó Porque yo la vi adentro La estaba cantando Sí A veces a John Vásquez Y pasa rozando el palo Muy cerca estuvo el primero el Deportivo Cali Así es que hay que aprovechar estos tiros de esquina Siempre genera un riesgo al rival Después de esa jugada de tiro de esquina Vuelve a tener la pelota el Deportivo Cali Genera un poco más claro llegadas Como por ejemplo esta Que se viene con Kevin Velasco por banda esquina Buscando el centro ¡Ay! Le queda John Vásquez en la otra banda Vamos a ver qué va a hacer Bueno Trata de centrar Le interceptan ahí la saga del Pereira Pero me gusta que el Deportivo Cali Vuelva a tener un envío anímico Después de esta jugada Que ha sido la más clara de gol para el Super Deport Y vuelve a tener la pelota No se la deja el Pereira Que solamente lo que hace el Pereira Es hacer pase en su zona En su zona Como apostándole al empate Obviamente pues los que estamos necesitados Somos nosotros Los colegios somos nosotros Si ellos suman un punto Pues les va a servir A nosotros un punto no nos sirve para nada En esta cuarta fecha Sin haber sumado nada hasta el momento Entonces le apuesta más a esa contención El Deportivo Pereira Pero si el Deportivo Cali logra Mantener esa contención Con jugada colectiva En cualquier momento va a llegar el gol nuestro ¡Qué buen tiro! ¡Lito! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Una jugada donde nace un saque de banda En ataque del Deportivo Cali Que lo cobra al David Gutiérrez Lo cobra muy bien Al centro Queda ahí jugándose En varios pases Terminan Terminan dándole el pase a Leighton Quien mete un riflonazo ahí Quien mete un riflonazo ahí Alcanza a impactar desde dentro del área Y el primero para el Deportivo Cali Les decía a mi gente Que si el Cali seguía jugando así Iba a encontrar muy pronto el primero Se viene a tanque de Super Deport A ver Otro tiro de media distancia Que va a buscar Vázquez Termina haciéndole un cambio de frente Aldair Aldair busca el centro Y desperdicia esta jugada Bueno, excelente Muy bien por el Deportivo Cali Porque necesitaba ganar esta confianza Irse al entretiempo Con el marcador a favor Bueno, se inicia el periodo complementario El segundo tiempo El Deportivo Cali tiene que seguir con esa misma tónica Con la dominación sobre el rival Respetando la casa Muy bien las jugadas colectivas Que está generando el Deportivo Cali A pesar de que solamente ha cobrado Un solo tiro de esquina Pues veo que ha mejorado Opciones de ataque Desde este punto Tenemos que ir Por la ampliación Del marcador En ese segundo tiempo Que nos dé la tranquilidad ¿Cómo? Jugando ¿Cómo les jugamos En el primer tiempo? En el primer tiempo Controlando la pelota No dejándolos pasar de hora media Cuando ellos tratan de hacer contención Ya ellos no pueden hacer esa contención Porque ya no están sumando puntos Ya tienen que buscar también salidas Entonces el Deportivo Cali Le van a dejar más espacios Y yo sé que en ese segundo tiempo Vamos a lograr Como mismo El otro gol Rematazo poderoso De Johnny Vázquez De media distancia Es la única herramienta Que encuentra el Deportivo Pereira Porque no es claro Porque no tiene posesión Porque no llega Con jugada colectiva al área Y el Deportivo Pereira Con un jugador tan experimentado Como John Vázquez Tiene buena media distancia La verdad que acaba de hacer un tiro Donde tuvo que exigirse Humberto Acevedo Para fortuna De nosotros Pues se fue desviado Ni siquiera le alcanzó a tocar Acevedo Entonces No nos puede sorprender el Pereira Con una jugada de media distancia De pelota quieta Porque el Cali merece Estos tres puntos Por lo que viene haciendo En el partido La lectura Que está dando el Deportivo Cali En el partido Es totalmente ofensiva Angelo 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 Ay muy suave No Le alcanza a sacar la defensa Ay Angelo Alcanza a vencer el arquero En el área Pero le pegó muy suave Y alcanza a llegar el defensa Y saca la pelota No sacan el segundo No sacan el segundo Hemos tenido muchas llegadas Muy claras En este segundo tiempo Pero no nos quiere entrar Le falta un poco de potencia Aparte de que le pegó suave Angelo Rodríguez Pues le alcanza a tocar el arquero Y le frena más La frena un poco más Iba con dirección de arco Pero alcanza a llegar el defensa Por la poca potencia En que iba la pelota Y no entra el segundo No entra el segundo Señor bendito Más que merecido el Deportivo Cali Ganar esos tres puntos Independientemente De que pueda ser otro O no Está haciendo todo para ganar El fútbol No es de merecimiento Con una mínima diferencia No hay nada asegurado Ahí está jugando El pelotazo El Pereira Vea que ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó Para la fortuna A nosotros Le pegó desviado Pero sigue presionando El Pereira Con el pelotazo Nos está llegando El Pereira Ya se le bajó un poco La revolución al Pereira También en un ataque Que tuvo un matiz Muy importante También donde Estuvo llegando Con claridad Poniéndonos a sufrir Un poco a nosotros Pero ya el Cali Pues está en su ataque Permanente Ya está cómodo En su táctica En su técnica Haciendo lo que tiene que hacer Que es llegar con riesgo Media distancia Ay, Chipi, Chipi Castillo Vuela y le tapa Un tiro de media distancia A Kevin Velasco Mucho remate Mucha llegada No aumentamos el marcador Seguimos sufriendo Porque es una mínima diferencia Minuto 70 Faltan 20 minutos Más la reposición Y esperemos encontrar El gol de la tranquilidad Porque esta mínima diferencia Nos deja vulnerables A pesar de lo bien Que estamos jugando Bueno, aprovecha también Para el quinto y último cambio Va a entrar Franco Y sale John Vásquez Que también es otro jugador Que le toca sacrificarse mucho Con la propia ausencia de Teo Porque Teo es un apoyo En el medio campo Y Teo hace mucho pase filtrado Donde los jugadores del Cali Pueden ahorrar un desgaste En la disputa hombre a hombre Porque Teo la pone la filtra Mientras que no esté él Pues les toca Esa disputa hombre a hombre Y hay más desgaste Entonces, otros dos cambios Ya finalizando igualmente Es el partido Y es para poder oxigenar El equipo Porque se nota El cansancio Michael Ortega En media distancia Ay, Michael Ortega Le pegaste media distancia Tratando de colgar A Chipi Chipi La verdad que estaba salido Chipi Chipi Pero se le va por encima Ya Michael Ortega Las ha convertido así Con el glorioso Y en esas épocas doradas Que tuvo Antes de retornar Al Deportivo Cali Bueno, si viene un saque De lateral En ataque Al Deportivo Cali Vamos Teo Donde la vas a poner Me gusta mucho Cuando el de Quintana Cobra esos tiros De saque de banda En ataque De ahí nació De hecho El gol Del Deportivo Cali Finalizando el primer tiempo De ese saque de banda Porque le gusta Tirarla ya Al área A la zona de fogueo Pero en este caso Pues lo está cobrando Tello Si acaba el partido En el Deportivo Cali Que se venga La senda victoriosa Del glorioso Ahora sí La verdad El campeonato Nunca es como empieza Sino como termina Esperemos que el Deportivo Cali Se encuentre Con sumatorias De tres puntos Que lo repongan Que nos saquen De esa cola de tabla Lo importante es que Ya en esta cuarta fecha En nuestra casa Sumamos Con una mínima diferencia Igualmente se mereció El Deportivo Cali Ganar con un marcador Más amplio Fue superior al rival El Deportivo Pereira Pues en los últimos momentos Presionó Era normal Subió todo el equipo A tratar de hacer el empate O que el Cali Le hiciera el segundo Ellos no tenían Nada que perder Igualmente si el Cali Hacía el segundo Sumaban sus tres puntos Igual O si ellos Descontaban Pues iban a rescatar Un punto Entonces es muy importante Cómo se defendió El Deportivo Cali Cómo jugó Se ve más claro El equipo Y vamos por más Mi glorioso El Deportivo Cali El Deportivo Cali Le Deportivo Cali oil